hola qué tal a todos gente bienvenidos una vez más al canal sollar el día de hoy no les traigo un tutorial sobre él bueno no les traigo más bien este de un tutorial de cómo encontrar un objeto de antigüedades tiene que ver con leads quizás está raro que haya hecho muchos tutoriales de piezas de leads pero de vez en cuando aparecen comentarios de compañeros suscritos al canal que se preguntan y ahora cómo te acabo o qué onda con esto o qué necesito para excavar esas leads y aunque viene un poquito tardado porque pues la mecánica básicamente como que el juego te guía un poquillo hacia ella pues aún así puede ser que haya gente que no la haya sabido encontrar así que para eso traigo está este este tutorial traigo este tutorial para para ustedes gente para la gente nueva que vaya entrando al juego y quiera saber cómo obtener las dos habilidades la habilidad de adivinación y la habilidad de excavación así que preparé este mini tutorial mini porque no voy a leer no voy a leerlo todo ni voy a describir todas las habilidades les voy a dar unos consejos prácticos para que obtengan esta estabilidad y le saquen provecho lo más rápido posible así que vamos allá como ya es costumbre lo primero que voy a decir es lo que necesitamos para tener estas habilidades debemos tener el capítulo de greymore que nos da acceso a western skyrim que es skyrim occidental bueno gente aquí estoy con este personaje este personaje no tiene nada de las habilidades de antigüedad así que vamos con ellas vamos a ello como dije vamos a ir a skyrim occidental nos dirigiremos hacia la ciudad de soledad y desde la ermita de soledad hacia el círculo de anticuarios vamos a ir un poquito rápido para que este tutorial sea eficiente trataré de explicar todo lo más centrado posible bien una vez aquí vendremos por este camino unos pequeños saltitos y de ahí todo recto justo en este edificio entraremos y una vez dentro hablaremos con el npc de verita númida no voy a leerlo la verdad pasaré completamente de ello nos nos entregará una misión llamada el círculo del anticuario y justo desde aquí hacia este lado encontraremos la tableta shaker digo el ojo de anticuario lo tomaremos pequeña reverencia y listo ya tenemos el ojo de anticuario básicamente ya adquirimos la habilidad de adivinación que es justamente esta parte una pequeña sugerencia como pueden ver aquí ya tenemos la habilidad de excavación adivinación son todas estas de aquí yo yo sugiero en lo personal que se den el tiempo de completarlas todas hasta el nivel 7 pero lo que haremos antes que nada será colocar esta herramienta como un acceso rápido para facilitar las cosas desde el inventario hacia la asignación de teclas en la parte de herramientas en este que es nuestro primer rueda de acceso rápido pondremos el ojo de anticuario donde ustedes quieran yo normalmente lo tengo aquí y una vez hecho eso volveremos a hablar con verita que nos pedirá ahora hablar con gabriel para dar continuación a la misión y gabriel no está muy lejos está justo bajando las escaleras estas escaleras de aquí aquí tendremos a gabriel gabriel nos dará continuación diciéndonos que probemos por primera vez las técnicas de adivinación de la tableta y simplemente presionando la tecla j en el área de antigüedades tendremos las disponibles y las que requieren pista o sea algunas que ya si es que conocemos algunas de antes y las que tenemos actualmente un pequeño tip es que la zona actual se refiere a todas las leads que podemos encontrar en este mapa en el mapa en el que nos ubicamos que es Skyrim Occidental y las que vienen marcadas como todas las pistas es todas las pistas generales que hemos encontrado por todo Tamriel como pueden ver están divididas por alianzas por DLCs y zonas bastante específicas bueno una vez dicho eso simplemente seleccionaremos la lead disponible que vamos a buscar en este caso la botella de prueba de gabriel se abrirá el ojo del anticuario y aunque aquí nada más lo único que tenemos que hacer en línea recta básicamente nos explica cómo se juega este como que minijuego en el que como pueden ver tenemos un área de hexágonos con diferentes tipos de patrones básicamente se trata de unir los mismos patrones para encadenar aún más otros y poder avanzar básicamente lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los patrones que predominan para abrirnos paso hasta llegar al punto que queremos llegar que es ese de ahí el punto focal ese punto focal y una vez hecho eso ojo nos dirá la ubicación en el mapa a través de este círculo brillante y simplemente saliendo aquí y vaya eso es como que la introducción a cómo funciona el sistema de antigüedades el objeto lo buscaremos dentro de la zona azul y como pueden ver es un montón de tierra que despide como cierto brillo mágico bueno seleccionando el montoncito de tierra básicamente ya estaremos en la parte de la excavación y aquí tenemos la brocha y el augur básicamente el augur nos selecciona un pequeño cuadro dentro del área que nos permite ver si el objeto está cerca o no de ese punto nueve veces podemos marcar en el lugar bien nueve veces podemos ocupar este augur yo el consejo que usualmente uso es contar desde cada esquina el tercer cuadro en diagonal hacia el centro como pueden ver ahí ya seleccioné uno que es naranja que nos delimita o nos muestra que hay un área L sombreado alrededor de cada uno ese sombreado blanco es el indicativo de dónde está cerca el objeto que estamos buscando bien como pueden ver ahí ya lo encontré y comenzamos ya a excavar con la brocha no tiene pierde la verdad es un juego bastante sencillo y bueno si aún tenemos tiempo en la excavación pues nos ponemos a mover cosas al azar para ver si encontramos algún objeto para que se acabe el tiempo de las 12 horas que según el juego estamos excavando bien para obtener las cosas una vez hecho eso hablaremos de nuevo con Gabriel que nos pedirá de nuevo hablar con Verita y una vez hablado con Verita habremos terminado ya estas como que misiones introductorias y ahora viene lo bueno ya a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizar las habilidades de adivinación si seleccionamos algún objeto verde como pueden ver cambió a lo del tutorial ahora nos muestra 6 puntos focales para llegar pero como les digo la verdad es un poquito sencillo al principio como pueden ver hay muchas secuencias de patrones por lo que es bastante fácil llegar a los 6 puntos en dado caso que no lleguemos a los 6 puntos y lleguemos a 5 el juego en el mapa nos va a mostrar dos posibles ubicaciones en el caso de que lleguemos a los 6 puntos nos va a mostrar solo una como es en este ejemplo solo me muestra una ubicación pero en el dado caso que yo no hubiera llegado a los 6 nos hubiera mostrado dos ubicaciones en el mapa una si tendría la excavación y la otra no sería cuestión de adivinar y la verdad es que si no queremos estar yendo así a lo menso viajando entre una ubicación o la otra a ver si es ahí donde está la excavación podemos volver a seleccionar el juego de la adivinación con el mismo objeto no hay problema lo podemos hacer cuantas veces queramos una vez que tengamos el lugar de donde está la zona de excavación nos dirigiremos a ella y nos pondremos más o menos en el centro aquí viene un tip que si no saben hacia que lado comenzar a buscar en esta zona utilizaremos el acceso rápido al ojo del anticuario y si presionamos la letra Q para seleccionar el objeto aparecerá a nuestro alrededor alguna estela de luz solo es cuestión de voltear la cámara y esta estela de luz nos dice una dirección y esta dirección es hacia donde se encuentra ese objeto como pueden ver ahí a lo lejos está un montón de tierra con chispas alrededor con un brillo alrededor la estela nos indica hacia esa dirección el ojo del anticuario lo podemos utilizar así cada nueve segundos por si estamos buscando ahora ya una vez buscando el objeto como les digo contamos tres en diagonal hacia el centro uno, dos, tres seleccionamos el primer lugar de la adivinación aparece en rojo lo que significa que en todos esos cuadros alrededor de este icono rojo no hay nada solo hay un objeto dentro de la zona que se ve en L bordeada de color blanco dentro de esa zona es que existe la posibilidad de que hay un objeto contamos tres y miren ahí está el objeto verde me ha salido tal cual en ese lugar lo he encontrado en la segunda intento pero como pueden ver como les muestro y como pueden ver en la parte superior nos indica que en esa L no hay nada y en la parte inferior también o sea todo en este lado de acuerdo a esas dos ubicaciones en rojo no hay absolutamente ningún objeto ahí en toda esa línea no debería haber nada vale si yo coloco un nodo de adivinación ahí pues tampoco hay básicamente ya con estos tres nodos que colocamos en cada esquina podemos delimitar que solamente en esta área es que existe el objeto que estamos buscando justamente aquí si yo empiezo a rodear el objeto verde verán que se encuentra en amarillo porque nos indica que hay algo al lado de ellos o cerca de ellos pero no ahí así que el tip que les doy es que cuando comiencen a adivinar ahorrense pasos seleccionando esas cuatro ubicaciones dentro de la zona de excavación para que sea mucho más sencillo adivinar la ubicación y con el tiempo se van a acostumbrar y aprenderán a utilizarlos y una vez dicho eso pues miren ya estoy con mi personaje que tiene todas las habilidades y todos los perks activos de adivinación y excavación y lo que haré será excavar una lit nivel dorada que son de las más altas en las que necesitamos de nivel 7 hacia arriba que es esta de aquí como pueden ver ya es mucho más grande la zona y muchos más patrones pero siguen siendo los mismos 6 nodos solo que ahora tenemos creo que un poco más de intentos y en la parte superior tenemos 3 nuevas bueno 3 nuevas habilidades desbloqueadas junto con 3 como que gemas brillando ahora les voy a explicar lo que hace cada una bien ya que tienen todas las habilidades a tope con todas sus perks tendrán acceso a todo esto y la verdad es que aquí la adivinación ya es lo más sencillo del mundo porque la primera opción que es la coalescencia crea como que esta forma de como de copo de nieve en la que básicamente todo lo que esté dentro de ese bordeado blanco se convertirá en el mismo nodo que seleccionamos en el centro o sea como pueden ver ese nodo que está en el centro con varios piquitos alrededor convertirá en su mismo diseño a todos los demás que se encuentran dentro de esta área blanca de ahí el de dilatación que la verdad es el más useless de todos lo único que hace es que como pueden ver aquí ya tenemos un poquito de camino armado que ya está brillando y básicamente hace que seleccionemos un nodo y cualquier nodo con ese diseño que esté tocando alguna zona en la que ya nos abrimos paso pues absorberá ese nodo y la verdad es que es situacional es situacional pero el del botón 4 que es la tercera habilidad que se trata de clarividencia básicamente seleccionaremos algún nodo le daremos clic izquierdo sin soltarlo y moveremos el mouse hacia alguna dirección verán que se creará una línea completa y esta línea se convertirá automáticamente en camino que ya habremos recorrido no importa sus este de sus diseños sus patrones simplemente se activará así y cada cada vez que utilicemos alguna de estas habilidades se consumirá una gema de la parte superior y como rellenamos estas gemas pues básicamente alcanzando cualquier nodo de los 6 que están aquí como pueden ver yo voy a alcanzar este nodo y verán que en la gema superior azul se va a llenar un poquito como que a la mitad ven comenzó a brillar en el centro y básicamente así mi consejo es llegar al primer nodo de ahí utilizar la habilidad número 2 para llegar al segundo como pueden ver abarqué un área muy extensa gracias a esta habilidad ya lo alcanzamos y de ahí utilizaremos la clarividencia para simplemente llegar a cada nodo de la esquina este no es necesario utilizar clarividencia pero por ejemplo este desde aquí hacia allá sí y desde aquí hacia allá también básicamente como si extendiéramos ese copo de nieve que creamos con la habilidad con la primera habilidad y así es cavamos las leads más complicadas de la forma más sencilla y con menor tiempo posible bueno y también como dato una vez que ya tenemos todas las habilidades a su nivel máximo nos dará como que una pequeña ventaja ya que ahora los nodos ahora las zonas de excavación como pueden ver mientras me acerco crearán un aura de luz hacia arriba bien y esto es gracias a una habilidad pasiva que tenemos en la evidencia que son las vistas agudas existe la vista aguda de yacimiento y la vista aguda de cofres del tesoro creo que a veces cuando yo ando por ahí con este personaje en algún video se han visto con esta aura debido a estos perks a estas habilidades lo que hace más fácil encontrarlos y distinguirlos a lo lejos bien comenzaremos a excavar ahora esto y aquí les daré otros pequeños pro tips para las partes amarillas ahora ya que tenemos todas las habilidades de excavación y adivinación en todas las habilidades de excavación tendremos la pala pesada también en la zona de excavación como pueden ver hay partes que sacan algún tipo de humito esos tienen un tipo de explosivo que si los excavamos hasta el final explotarán y dañarán todo lo que estén a su alrededor y eso incluye nuestros objetos de tesoro que estamos buscando porque los pueden llegar a romper vale pero como les digo tres puntos hacia el centro quitaremos un poco de cosas con la brocha porque la arena de café más claro no puede ser atravesada por la adivinación así que la limpiaremos y nos va a decir de nuevo que no tiene nada tres hacia el centro excavamos lo suficiente vemos que hay tres hacia el centro excavamos y encontramos nuestro objeto vaya de esta manera es súper fácil encontrar cosas la pala a casi ya no la utilizaremos bien utilizaremos más lo que es la pala grande la pala grande básicamente lo que hace es limpiar una zona de tres por tres cuadros siempre y cuando sean iguales como pueden ver estos dos son iguales y colindan entre ellos así que los va a limpiar al igual que estos dos pero el de la parte inferior no colinda con ninguno parecido al suyo así que no va a excavar más que ese cuadro bien la estrategia será limpiar la parte superior de las partes más blancas y desde el centro utilizaremos la pala grande con D y como pueden ver limpió dos niveles de excavación la barra azul que tenemos a un costado significa cuántos niveles vamos a limpiar con la pala si está llena vamos a quitar dos si solo está llena hasta la mitad vamos a quitar uno ya en este punto podemos volver a utilizarlo porque aún quedan como justamente dos capas de tierra en el dado caso de que falten menos la segunda capa que debería quitar lo que hará será dañar a nuestro objeto así que hay que tener cuidado bien ya para estos niveles altos solo se requiere de la brocha y la pala grande la verdad es muy raro que logres utilizar la pala chiquita bueno mi gente y aquí les va otro consejo que es ya que obtengan estas habilidades se preguntarán cómo es que las subo de forma muy rápida pues es muy sencillo para eso deberemos de contar con el capítulo de Somerset que nos dará acceso a la isla de Artheon avanzando en la historia principal del mapa de Estivalia que es justamente este de aquí va a llegar un punto en la historia principal que nos permitirá un viaje a Artheon y es ahí donde nos dirigiremos una vez llegado Artheon lo único que tenemos que hacer será adivinar y excavar todas las cosas que podamos debido a que este mapa es muy pequeño y con mucha planicie es muy sencillo leviar la adivinación y la excavación aquí de hecho casi la mayoría de la gente que está aquí está por eso porque está entrenando estas dos habilidades este es mi pequeño consejo y bueno creo que ya he explicado en base lo suficiente de que es la excavación que es la adivinación y espero que esta este mini tutorial sirva les sirve a ustedes cualquier cosa me dicen en los comentarios de acuerdo les mando un saludo a todos y espero que se encuentren muy bien si les gustó este mini tutorial ya saben like compartan comenten y suscríbanse que apoya de verdad a que este canal siga creciendo y nada más nos vemos en el siguiente video chao chao Chau.